A continuación entonces vamos a ver cómo hacemos que cuando nuestro objeto toque a la pelota, por poner uno de los tres que hay, después haremos con los demás, cambie el tamaño y a su vez se esconda, ¿no es cierto? Que desaparezca, vamos a decir, de acá y aparezca chiquitito acá arriba, para indicar que ese ya lo tengo. Bueno, muy bien, ¿cómo hacemos eso? Entonces vamos a ver que el tema de los tamaños lo podemos ir cambiando también por programa, no solamente con el achicar de acá. Entonces en apariencia tenemos la opción de fijar los tamaños, ¿ven? Fijar el tamaño, yo hasta ahora lo tengo al 45%, eso significa que estaba al 100% que era grande y con el achicar le fui dando hasta que quedó al 45%. Muy bien, ahí lo tengo en 45%. Ya lo establecí, en este caso, por programa. Después voy a querer que haga algo, que cuando lo toque el personaje, ahí es que tiene que activarse una serie de cosas. Entonces va a haber que hacer algo concreto, va a tener que interactuar, en este caso, dos objetos, el personaje central y este objeto que estoy tocando. Entonces, vamos a ver que existe un comando que es esperar. Eso sería que la pelota va a estar quieta y va a estar esperando, y va a estar esperando hasta que pase algo. Y lo que va a pasar, si vamos a sensores, es que voy a tocar a Boy Walking, o sea, el personaje central. Recuerden que ese es el nombre por defecto que le dio, también lo podemos cambiar. La cuestión es que la pelota está esperando hasta que sea tocada, o que toque, en este caso, a mi personaje. Y cuando lo toque es que se van a disparar los eventos. ¿Qué eventos? Ya vamos a ver el tema de los contadores. Pero en principio podríamos decir, bueno, lo primero que tiene que pasar es que se tiene que esconder. Ya no la voy a ver acá la pelota, así que la voy a esconder. Entonces, si se acuerdan en apariencia, tenemos el comando esconder. Ya desaparece. Muy bien. Pero a su vez, yo la quiero que aparezca chiquitita acá arriba. Con lo cual, voy a tener que modificar a dónde está. Si se acuerdan en X e Y, me va a determinar dónde aparece en pantalla. Y bueno, yo la quiero, supongamos acá, donde tengo el cursor. Y ahí me fijo, 166 y 167. 166, 167, o ambos 166. Da lo mismo. Vamos a borrar bien. Perfecto. Tengo un X e Y. Me va a decir que está ahí. Pero por ahora no aparece, porque el comando que yo le di es esconder. No le dije en ningún momento que aparezca. Entonces, ahora le voy a decir que aparezca. Eso es, mostrar. Bien. Entonces. Cuando es tocada la pelota por el personaje, se va a esconder de esa posición. Va a ir a otra posición y ahí se va a mostrar. Ahora, ¿yo quiero que tenga el mismo tamaño? No. Voy a querer que sea más chiquitita. Porque es un indicador esto. Me va a decir, bueno, esta ya la tomaste. Entonces, vuelvo a fijar tamaño. Pero busco otro que me interese más. Entonces, fijar tamaño. Y le podemos decir que en vez de 45, esté en el, no sé, un 30%. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que cuando lo toque, va a pasar todo esto que acabamos de decir. Vamos a hacer que lo toque. Vamos despacito. Lo tocó. Ahí está. O sea, desapareció de donde estaba y apareció más chiquitito ahí en el costado. ¿Sí? Entonces. Esto lo pudimos establecer a partir de este comando que le dimos recién. Perfecto. Hay algunas cuestiones más para decir a esto. Siempre que usamos el comando esconder, decíamos que hay que usar un mostrar. Ahora, en este caso, cuando toco la bandera verde, yo voy a querer poner una posición que fije un tamaño, pero también que la muestre. Porque si yo la escondí, como hice recién, después no la voy a ver. Así que, eso significa que tengo que volver a poner el mostrar, pero al principio, antes de la esperada. Así nos quedamos tranquilos que la pelota va a estar mostrándose en pantalla. Esto mismo habría que hacer con cada uno de estos objetos. Por supuesto, va a variar el X e Y. Sobre todo, el Y no va a cambiar. Va a cambiar el X, que me va a permitir cambiar la posición de los objetos. Y decir, bueno, uno acá, el otro por otro lado, por otro lado sí, que me aparezcan los tres. Y a su vez vamos a querer que cuando lo toque, cuente que, bueno, ya tocó a un objeto, luego a dos y luego a tres. Entonces, lo que voy a hacer ahora es repetir estos comandos. Tanto en este bombo como con la torta. Y luego vamos a establecer los contadores. ¿Cómo hacemos para copiar esto en todo? Ya lo habíamos visto. Esto de copiar y arrastrar en cada uno. Recuerden que va a haber diferencias en el X e Y, porque en realidad lo que yo quiero copiar va a ser la parte de abajo. Ni siquiera este, pero bueno. ¿Cómo hacemos eso? Separo lo que no quiero copiar y lo llevo. Entonces me lo llevo al bombo. Y también me lo voy a llevar a la torta. Ahora sí, lo vuelvo a unir como estaba y me fijo. Acá tengo lo que necesitaba del bombo. O el tambor, vamos a decirle. Y acá tengo lo que necesitaba de la torta. En ambos casos ya tengo bastante código, pero tengo que cambiar el X. Entonces decíamos, el X a medida que yo lo hago más grande, se van a poner hacia la derecha. Así que bueno, basta con cambiar eso. En este caso estoy en 166. Bueno, vamos a ir cambiándolo, esos valores. Esos valores dependen del tamaño del objeto. Así que esto tenemos que ir probando. Supongamos, ahora vamos a hacer algo muy sencillo. Le ponemos 170. Y en la torta le podemos poner 180. Pero bueno, esto lo vamos a tener que ir viendo y ir probando a ver qué pasa. Entonces sabemos que acá cambia. Está muy bien. Bajamos, tocamos acá. Y bueno, se superpone. Por eso les digo, eso hay que verlo. Vamos a cambiar, vamos a detenerlo. Y en vez de 170, bueno, más todavía. Vamos a darle 180 al bombo a ver qué pasa. Eso depende siempre de los diseños. Dependiendo del diseño vamos a saber si está bien la posición o si está mal. Y eso no hay manera más que probándolo y viendo lo que ocurra. Acá no tenemos otra que esperar que la plataforma se deslice. Porque ese es el principio del juego. Que tenemos que movernos con estas plataformas. Recién ahí voy a poder tocarlo y probarlo. Bueno, un poquito más todavía lo podemos correr. Bueno, lo cambiamos, 190. Y ya con eso va a estar bien. Lo detenemos. Entonces, establecimos de esta forma. Que cuando un objeto toca al otro, desaparezca y se desplace. Estamos viendo si el primero es 166 y el otro es 190. Acá podríamos ponerle más o menos 230. Y bueno, lo mismo. Hay que probarlo. Hay que verlo y probarlo. Mientras ustedes lo hacen, vamos a dar paso al próximo video. Para ver cómo trabajamos con los contadores.